No juegues conmigo No es lo mismo llamarlo que verlo venir No es lo mismo de afuera que adentro La temperatura comienza a subir Es difícil seguir así Con el fuego la pólvora puede estallar Y yo soy una bomba de tiempo Si pasas la raya será la señal Y después no habrá marcha atrás No juegues conmigo No juegues con fuego Estamos miserica Y el diablo anda suelto Se puede complicar Te puedes quemar Te gusta el peligro Y el diablo anda suelto Si sigues jugando te voy a comer Esa boca que tienta mi boca Si saltas más vale que sepas caer Piensa bien lo que vas a hacer Pero oye no juegues conmigo No juegues con fuego No, 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 no Estamos muy cerca Y el diablo anda suelto Se puede complicar Te puedes quemar Te gusta el peligro Y el diablo anda suelto Pero verás Pero verás No puedo aguantarme más Si sigues te vas a quemar Si me buscas me encuentras Y ya no hay marcha atrás Sabes que puedes hacerme estallar Y el diablo anda suelto Y no se debe jugar con fuego jamás Y el diablo anda suelto Y es que a ti te gusta verme así sufriendo y mal ¡Ay! Cuidado, el diablo anda suelto No habrás de acaula que el tigre se puede escapar Cuidado, el diablo anda suelto Quiero que sepas No es lo mismo que en la orilla que nadar en el mar No es lo mismo en teoría que en la realidad ¿Cuántas provocaciones tengo yo que aguantar? Dime pronto porque el tiempo se te acaba Y no te asustes con lo que pueda pasar Cuidado, el diablo anda suelto Mira nena me llevas puesta abajo y sin poderme aguantar Cuidado, el diablo anda suelto Oye, una vez está bien pero dos está mal Cuidado, el diablo anda suelto Ya veremos, ya veremos Quien se ríe, quien se ríe al final ¡Ajá! No juegues conmigo No juegues con fuego Estamos muy cerca Y el diablo anda suelto Se puede complicar Te puedes quemar Te gusta el peligro Y el diablo anda suelto Oh, 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 oh Gracias por ver el video.